Con el fin de hacer un reconocimiento arqueológico externo y visionar que hay por debajo de las estructuras de cemento del Corredor Verde de Cali, de sus calles y las zonas en césped, el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INSIVA, contratará un georradar. Para no hacer una intervención abierta, sino localizar lo que existe por debajo y hacer el rescate del mismo, si hay lugar a ello, y para ponerlo en valor de la comunidad. Eso va a permitir no hacer una intervención intensiva en el terreno y evitar los sobrecostos de la obra. Este trabajo se hace a través de un convenio entre el INSIVA y el municipio de Santiago de Cali, suscrito el pasado 11 de mayo, cuyo objeto es implementar un programa de arqueología preventiva en el marco del proyecto Corredor Verde, fase 1, tramos 1 y 2. Se firmó la primera fase que va hasta el 31 de diciembre. Esa fase tiene un valor de 157 millones de pesos, lógicamente, por cambio de vigencia fiscal. Todo el trabajo, toda la labor que se va a hacer en Corredor Verde tiene una duración de tres años. El convenio marco fue firmado en concordancia con la normatividad cultural vigente y los lineamientos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia para la intervención del patrimonio arqueológico en proyectos de ingeniería.